Y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas. Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte, dicen que las seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras, así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. Y arreglado, yo plancho el plancha, la planche el plenche, yo de verdad, este gobierno es que no tiene solución, o sea, literalmente no tiene solución. Según la señora Calvo, aquí lo importante del tarifazo que nos acaban de pegar camufladamente, es si el que plancha es hombre, es mujer, no lo sé, de verdad. Esta es la curva comparada, luego se la vamos a explicar mejor, entre los consumos combinados con el precio, que vamos a tener en 2021, vaya viendo, porque esto parece el Tour de Francia, y esto era en el año 19. En el año 20 verán que estaba un poco más bajito, pues porque evidentemente con el COVID, la gente, dicho de una manera así llana, se cortó con el consumo, ¿verdad? Vale, pero en un año normal como el 19, fíjense cómo iba la evolución de consumos promediados con los precios. Una cosa estable, lo que viene siendo libertad. Tú puedes elegir si planchas aquí, si te bajas al gimnasio aquí, si aquí pones la lavadora, si aquí cocinas o si haces lo que te da la puñetera gana. Vale, esta es la curva de la plancha, plancho, planche de la señora Calvo. Atención, todas estas escaladas van a ser los momentos en los cuales se va a combinar el consumo más alto con el precio más alto. ¿Y saben quién va a salir ganando de todo esto? Bueno, les digo primero quién va a salir perdiendo. Todos nosotros, ustedes, yo y todos los que utilicen la luz. La señora Calvo, pues no sé si utilizará la luz, la luza o el luce, no lo sé. Ella que vaya eligiendo. Todo esto va a significar incremento de precio en el consumo. ¿Y saben lo que ocurre? Que el gobierno de la señora Calvo, cada vez que ocurra esto, aquí aplica dos impuestos sobre el consumo. El IVA, y por tanto recauda más, y el impuesto especial sobre la luz, y por tanto recauda más. Pero es que además, previamente, para inflarnos este consumo, han cobrado un primer impuesto. El impuesto a la generación de la electricidad. Por lo tanto, aquí, la de la plancha, plancho, planche, resulta que nos va a aplicar tres impuestos, impuestas, impuestes. Por eso está tan feliz y le preocupan tanto este tipo de tonterías. Yo, con todos mis respetos, señores, este es el mazazo, el enésimo. Ya llevamos, por cierto, este gobierno que decía, no vamos a subirle los impuestos. ¿Cómo se los vamos a subir ahora? Señores míos, o ustedes son amnésicos récord Guinness, o revísense los presupuestos. Porque este año, en año COVID, en año de crisis, nos han subido 10 impuestos. No está mal, ¿verdad? Eso sí que es todo un récord. Y ahora viene el undécimo. Ahora viene todo un tarifazo, todo un impuestazo camuflado en el consumo. Luego se lo vamos a explicar bien, pero vamos, que no les confundan con la plancha, plancho, planche, planchi, planchu. No, la historia está en impuestos, impuestas, impuestes. Por todos los lados. Que a ella le preocupa otras cosas, pues nada, se debe notar que tiene el sueldo público muy, muy, muy asegurado. Los demás, a pagar esto que es lo suyo.